Hola, les hablo de la Biblia del FURGOL. Del FURGOL en este video vamos a hablar de el análisis de los partidos de cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 y de la previa de las semis. Y de lo lindo que sea esta pizarra. Como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular, ya hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco. Ok, entonces vamos a hablar del primer partido. Uruguay, ya lo vamos a hacer con azul. Y Francia lo vamos a hacer con rojo porque la pizarra es blanca y no tenemos fichas blancas y no funcionaría. Ya, el arquero muslera. Ok, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en este partido? Ya, el primer gol. El primer gol vino de un cabezazo, de una pelota parada, donde ni Jiménez ni Godín, que son los dos con buen juego aéreo, ya bueno, ahí Suárez que va a ayudar, quedaron muy lejos de donde vino el cabezazo inicial. Ok, pues entonces el gol vino de pelota parada. Eso es muy importante. Y como vino de juego aéreo, eso quizás desmoralizó un poco a Uruguay. Ok, y el segundo gol. Ya, ya lo habíamos dicho que muslera había cometido error en dos de los últimos cuatro partidos. Y que pensábamos que ahora venía la racha buena. Ya, pero nos equivocamos. Venía lo peor. Ok, vino lo peor. Pero mucha gente... Ya, Francia jugó igual. Ya, o casi igual, con su 4-4-2. Giraud arriba. Habíamos dicho que Giraud... Ok, no puede ser titular en esta selección porque falla muchos goles. Eso lo hemos dicho. Ok, eso lo habíamos dicho en el análisis de Francia, me parece. Es un jugador más para otro tipo de situaciones específicas. Ok, no fue la excepción. Jugó un poco desordenado, aunque Giraud tuvo pocas oportunidades. Ok, pero ¿cuál fue el problema de este partido? Ya, mucha gente dice que Cavani... ¿Cómo perdió Uruguay? Uruguay perdió porque... Uruguay perdió. No creo que haya perdido por Cavani. Un gol vino por juego aéreo. Ya, quizás Cavani hubiese podido ayudar en el despeje de ese centro. Y el segundo gol no tiene nada que ver con Cavani. Ok, entonces... No estoy seguro si Uruguay perdió por Cavani. No estoy seguro. ¿Qué fue lo que ocurrió en este partido? Ya, ellos volvieron a jugar... 4-3-2-1 en vez... De el 4-3-1-2 o 4-3-3. Que esta fue la formación que utilizaron en Sudáfrica, 2010. Y que venían utilizando en algunos amistosos. De hecho, no sé si en todos los amistosos utilizaron a Diarrascaeta. Llegó al Mundial, lo usaron una vez. Y luego no lo usaron más. Lo usaron para el primer partido, me parece que fue. Y luego en otro que vino de la banca. Me parece que eso fue lo único que hizo. Ok, ¿qué fue lo que ocurrió en el ataque? Ya, en el ataque hubo una que Godín... Tuvo un rebote. Que dio Lloris. Y la mandó para afuera. Creo que fue Godín. Me parece que fue Godín. Ok, pues vamos a ver cómo venía jugando Uruguay. Uruguay venía jugando... En una especie de rotación. Que hacían Cavani... Y Suárez. Ya, que podía ser... Uno para allá. Ya, uno para allá. Y el otro para acá. O al revés. Uno para acá, y el otro para acá. Ya, pero Cavani... Siempre había uno que bajaba, que era el... Que aportaba... No precisamente en una creación. Pero sí en un ataque. Ok, porque ninguno de los dos es un creador. Simplemente... Para ayudar en un ataque... Donde ellos van directo al arco. Generalmente. Ok, entonces ¿qué fue el problema de este partido? Mucho antes... Mucho antes de que Jiménez... Que ha sido criticado. Porque empezó a llorar cuando quedaban... Cinco minutos de partido. Ya, eso no está mal. Yo empecé a llorar mucho antes. Cuando vi los cambios... Del maestro Tabarés. Cuando él agotó todos los cambios... Ya yo había empezado a llorar. Porque yo sabía que no ganaban. Ok. Básicamente, él lo que hizo fue meter gente fresca. Pero nunca cambió el sistema. Nunca entró de arrascaeta. Porque si no va a jugar Cavani. Ya que no es un creador. Pero si ayuda... A generar oportunidades. Tengo que meter a un jugador que me meta... Que me dé fútbol. Además, ¿para qué lo utilizaste durante todos los amistosos? ¿Para qué me hiciste creer que lo ibas a usar en el mundial? No sé si para todos los amistosos. Porque no lo sigo a Uruguay. Ya, quizás lo que lo siguen... ¿Saben cuántos amistosos jugó y cuántos no? Ya, pero a mí me parece que jugó... En muchos amistosos. Entonces, ¿por qué llegó el mundial y no lo colocaste? Especialmente cuando estás en una situación de apuro. Era lo único que te podía salvar. Lo dije antes del mundial. Uruguay iba a depender... De... Si de arrascaeta iba a aparecer o no en el partido... Que lo iban a necesitar. Y este era el partido. Quizás la final. Ya, porque después venía... Después venía a Bélgica. ¿Ok? Que igual... Se lo hubiese podido ganar sin él. Ya, si la final era con Croacia... Quizás se hacía falta de arrascaeta. ¿Será con Inglaterra? Quizás tampoco. Pero este partido sí lo iban a necesitar. No lo colocó. Entonces ya yo estaba llorando. Mucho antes que Jiménez. Mucho antes que Jiménez ya yo estaba llorando. Entonces está bien que el jugador haya llorado. Está bien. No hay ningún problema. ¿Ok? Entonces básicamente... La ausencia... Digamos, no de fútbol. Ya, porque Cavani no te va a generar fútbol. No te va a generar fútbol. Pero te va a generar situaciones. Él no la supo suplantar. Y solo había un jugador... En la banca. En la banca que podía hacer eso. ¿Por qué? Porque ninguno tiene la calidad... De Cavani. Entonces si ninguno tiene la calidad de Cavani. Tengo que colocar a uno. Que ok, es de menos calidad. Pero que me puede generar. Que es lo importante. Y esa era de arrascar de tabla. Además él iba a quedar con su sistema. Con el que él llegó lejos en Sudáfrica. Ya, pero no fue el caso. Y... Ahí se fue Uruguay. La más clara, la del... La de Godín que casi consigue el empate en ese córner que... Yuriz dio rebote. Ok, no sé qué más ocurrió en este partido. Me parece que eso fue todo. Ya. Lo de Muslera, bueno. Ya era algo que... Veníamos hablando de eso. Luego viene el otro partido. El de Brasil. Brasil contra Bélgica. No sé, Bélgica de rojo. Brasil de amarillo. El primer gol fue un autogol. O... No sé cómo lo dieron. Ya, pero básicamente el primer gol... El primer gol fue un autogol. Y el segundo gol de Bélgica... El segundo gol de Bélgica... Fue ese gol que dijimos... En el análisis de cómo se le gana a Tite. Ya... Que habíamos dicho que por un lado... Era con contragolpe. Era golpe. Y por el otro lado era organizado. Por el tipo de jugadores... Que estaban. Ya, pero me parece que... En esta jugada estaban cambiados. Ya, bueno. William estaba arriba. Ya, entonces William bajó para acá. Porque recordemos que habíamos mencionado... Que William estaba haciendo... De lateral en el último... La función de lateral en el último cuarto. Que era donde importaba. Fue algo inteligente. O sea, fue el mejor... La mejor forma de parchar la situación. Y me parece que... Marcelo vino por acá. Que fue por donde vino el gol. Ya, habíamos dicho... Que a Brasil se le ganaba por contragolpe por acá. Y con organizados por acá. Pero eso era en la época donde estaba... Ese video lo analizamos con Dani Alves. Ok. No recuerdo exactamente cómo fue. Pero en esta jugada... O sea, de hecho, sí recuerdo. Fue así. Pero en esta jugada en particular... Se dio que... Me parece que Marcelo bajó por acá. Y William que está ayudando allí. Y también lo mandan... Para que ayude. Entonces por ese tipo de cambio de jugador... El contragolpe... Se cambia. Ok. Recordemos que este organizado... Lo habíamos dicho porque estaba... La función cambiada. Ok. Acá arriba estaba Dani Alves. Y acá estaba Marcelo. Ya, pero habíamos dicho que Dani Alves subía más. En ese video. Pero como ahora no estaba Dani Alves... El que sube más es Marcelo. Entonces ahora los contragolpes... No los hago por el lado de Dani Alves. Si no los hago por el lado de Marcelo... Ya no está Dani Alves. Ok. Estoy hablando en referencia a ese video. Y... El contragolpe lo tengo que hacer ahora por el lado de Marcelo. Porque es el que se me está quedando arriba. O sea, en el fondo invertí la función. Ok. Antes Marcelo me hacía una función diferente y ahora me está haciendo la de Dani Alves. Entonces el contragolpe es por allí. Que fue por donde vino el gol... Del segundo gol de Bélgica. Ok. El primer gol... Bueno. Algo inevitable. Es un corner. Siempre está la posibilidad. Ya. Aunque eso es algo que se trabaja. Y... Básicamente. Eso era lo que habíamos dicho de Brasil. Es un equipo al que... Se le pueden hacer goles. Ya. Acá en la eliminatoria hubo mucho tiempo que no le hicieron goles. Pero habíamos dicho que tácticamente era un equipo... Relativamente fácil de hacerles goles. ¿Qué fue lo otro que ocurrió con Brasil? Dos cuestiones. Ya. Una por la cual yo fui muy criticado. Por brasileros que vieron el video. Ok. Entonces acá arriba jugaba... En el análisis del video. Creo que era William. O... Bueno. Gabriel Jesús. Y... Neymar. Ya. Pero vamos a hablar de Neymar. Algo por lo que yo fui muy criticado. ¿Puede ser Neymar el mejor jugador del mundo? ¿Puede ser el mejor jugador del mundo? Un jugador que no sabe centrar. Neymar tres veces. Tres oportunidades. Por acá. Por acá. Con gente adentro. Y él no centraba. Al menos fue bueno que no lo intentara. Porque iba a ser un mal centro. No iba a generar nada. Al menos en eso él sabe que él no lo puede hacer. Ok. Eso es muy bueno que él sepa sus limitaciones. Él sabía que si él se entraba. Cero posibilidad de hacer el gol. Ok. Entonces cuando Neymar entraba. Y se veía. Y se veía. Solo para un centro. Él buscaba el último desborde. Y un pase a ras de piso. O simplemente hacía el pase antes de hacer el desborde. Ok. Lo cual lo hace muy predecible. No hay sorpresa. Además los jugadores de Bélgica. Ya sabían que él no iba a centrar. Y no solo eso. Sino que a él. Él al no centrar. Ahí está perdiendo tiempo. Ok. Y está perdiendo una jugada. Donde puede hacer el gol. Entonces esa limitación. De Neymar. De no saber centrar. Le costó tres oportunidades. A Brasil. Tres. Donde él tuvo que. O hacer el pase de una vez. O buscar el desborde. Y luego el pase cuando ya ha llegado más gente. Ok. Neymar. Y. El otro compadre por el que fui cuestionado. Por brasileros que vieron mi video. O bueno. Por otra gente también. Gente que le gusta el fútbol de por ahí. De Cataluña. De esos se enojan. Se enojan conmigo. Porque a veces digo la verdad. Ya. El compadre se falló. Dos o tres goles. Ok. Paulinho. Ya no voy a repetir lo que dije en ese video de él. Porque los nuevos en el canal van a decir que ahora es muy fácil decir eso. Entonces a los que ven mi video por primera vez. Pueden ir a un video que se llama. Así se le gana el Brasil de Tite. Y ahí van a ver la fecha del video y lo que digo de Paulinho. Ok. Que bueno. Que ahora se va. Ya se va del club. Me parece que fue por razones económicas. Lo cual está muy bien. Ya. Pero se falló tres oportunidades. Dos. Ya. Dos. Dos oportunidades. Creo que fueron tres. Ya. Pues yo me recuerdo ahora de dos. No sé si fueron tres. Ok. Entonces ahí hay cinco goles. Cinco potenciales goles. Donde de esos cinco. Al menos un gol. Hubiese entrado. Sí. Otro jugador. Hubiese tenido la oportunidad. Ok. O si se hubiese trabajado. Un sistema de rotación diferente. O sea. El mismo jugador. Que no sabe centrar. No puede quedar. Tres veces en tu situación de centrar. Eso significa que estás haciendo algo mal. Tácticamente. Ok. Que un jugador que no sabe centrar. Quedó una vez en el partido. Con situación de centrar. Ok. Es una situación de partido que se dio así. Pero si un jugador que no sabe centrar. Quedó tres veces en situación de centrar. Hay algo que como técnico no estás haciendo bien. Ok. Y lo otro es que tu regalón. Ya. Porque recordemos que Poliño es el regalón de Tite. Ya. Por eso fue que Poliño llegó al Barcelona. Porque Tite lo utilizaba. O lo utiliza para la selección brasilera. Y eso le sirvió de vitrina. Ok. Porque ellos jugaban. En su club. Entonces Poliño es el que entiende. El sistema táctico de Tite. Y por eso lo coloca de titular en la selección brasilera. Solo por eso. Ok. Entonces es un regalón. La cuestión es que el día que no estuvo Casemiro. Que es el bueno. Ahí él. Arrugó. Ok. Con todas las responsabilidades que tenía. Además. De las escapadas que a veces se da. Ya. Entonces es todo el análisis de Brasil. Y. Vamos a pasar. Al partido de Croacia. Lo vamos a colocar a Croacia de. Rojo. Y a Rusia lo vamos a colocar de azul. Ya. Entonces los dos goles de. Rusia. Ya. Rusia ha sido uno de los equipos que le ha jugado mejor a Croacia. Ok. Rusia. Ha sido uno de los mejores equipos. Que le ha jugado a Croacia. Vamos a ir con el azul otra vez. Ya. ¿Por qué ellos? Ya. Ya hemos dicho que Croacia. Ya. Te parte la cancha en dos. Entonces. ¿Qué hizo Rusia? Rusia escogía a su lado. Ya. Pero. ¿Qué era lo que habíamos dicho del punto de Croacia? Que ellos no tenían un 5. Y. Que había que aprovecharse de esos puntos muertos. Entonces. ¿Qué fue lo que hacía Rusia? Rusia tomaba el balón. Llegaba hasta allí. Y luego. Ya no llegaban hasta el otro lado. Pero si utilizaban mucho. Ese pequeño. Ese pequeño espacio de allí. Para cambiar un poco la pelota de juego. Que es justamente el punto débil de Croacia. No lo pudieron hacer en jugadas organizadas. O muy poco. Pero si lo hicieron muchos en los contras. Que también es difícil hacerse la Croacia. Pero. Estuvo muy bien que hayan aprovechado eso. Y el primer gol. Justamente. Viene. Que fue lo que dijimos. Que hay tres allí. Pero que te están presionando. Ya. Bueno. La Croacia eran los rojos. Hay tres allí. Ya. No sé cuántos jugadores habían. Y. Uno de los jugadores. Era Vida. El que estaba más cerca. Ya. Si hubiese sido otro jugador. No sé si hubiese sido capaz. De ir a marcar al jugador ruso que marcó el gol. Ya. Porque disparó desde muy lejos. Disparó justo desde el punto débil de Croacia. Que es el punto donde no están los cinco. Que habíamos dicho que es este. Ya. El disparó un poco como por acá. Un poco más corrido. Ya. Pero la razón fue la misma. No había un cinco marcador. Realmente que le pudiese quitar la pelota a ese jugador. Cuando estaba en el punto muerto. Ya. Que es el punto donde los creadores. Abajan a presionar en realidad. Y antes de que llegue. Uno de los defensas. Realmente como tal. A quitar la pelota. Y más encima. Se juntaron. El punto muerto. Con el jugador que habíamos dicho. Que es el más desordenado de Croacia. Que es Vida. Ok. Aunque después. Él se redimió con un gol. Ya. Pero ese fue el primer gol de. Ah. De Rusia. El otro gol. Fue el gol. Es el final. Del. Alargue. Que vino una pelota parada. Que fue lo que habíamos dicho. También de Croacia. En el análisis. Las parejas de tres. Se llama el video. Que ellos marcan por zona. Entonces. Hacer el gol de. Pelota parada. Es una gran opción. Es una muy buena opción. Porque ellos marcan por zona. Ellos no marcan por jugador. Que fue lo mismo. Que le ocurrió. A Uruguay. Con. Francia. Ya. Habíamos dicho. Que Uruguay. Estaba cambiando mucho. Los nombres. Y que. Estaban teniendo problemas. Para marcar. Porque no sabían. Quién marcaba quién. Ya. Eso pudo haber sido. Otro problema. En ese primer gol. Contra Francia. Ok. Y luego. Lo de Croacia. Bueno. Habíamos dicho. Siempre hemos dicho. Que se fallan muchos goles. Ya. Y que esos goles. Siempre. Van como de lado a lado. Y siempre hay uno que las va a meter. Si es que llega. Porque generalmente llegan tarde. Ya. Pero en las contras. Fueron. Muy bien. Ok. En la contra esta que hubo acá. Que. El pase en realidad vino hacia atrás. No vino hacia adelante. Ok. Eso es muy importante. Ya. Fue bueno que. Me haya detenido allí. Ya. Porque habíamos dicho que cuando Croacia. Hace sus pases. Como Mandzukic juega retrasado. Porque él en realidad no juega para meter goles. Ellos siempre tienen un jugador que casi llega. Pero que no llega. Ya. Pero en este caso. Cuando ellos hacen los pases hacia atrás. Las posibilidades del gol son muy altas. Porque ahí el jugador ya me estoy asegurando de que si llega. Y fíjense que. Primera oportunidad de gol. Y la concretaron fácilmente. Ok. Y luego vino el cabezazo de. De vida que es un jugador muy alto. Y el otro partido fue. Suecia-Inglaterra. Que es un partido que. Hay mucho. Y no hay mucho que comentar en realidad. Porque fue un duelo de juego aéreo. Ya. Fue increíble. Ok. Fue un buen partido. Quizás el partido no sé si a algunos les gustó o no. Quizás se tornó un poco aburrido. Ya. Entonces Inglaterra a los rojos y. Suecia a los amarillos. Fue un partido. Donde fue un duelo de juego aéreo. Fue increíble. Ok. También buenas parejas de los arqueros. Pero básicamente. Inglaterra ha crecido mucho en el juego aéreo. Durante el campeonato. Ok. Ellos empezaron. Han convertido muchos goles de juego aéreo. Pero ellos comenzaron con una mezcla de juego aéreo. Y una mezcla de jugadas organizadas. Y a medida que han pasado los partidos. Ellos se han fortalecido en el juego aéreo. Ok. Lo que hicieron contra Colombia fue brillante. Colombia no se esperaba que. Ellos le iban a levantar la pelota. En toda la cancha. No solo. No solo al final. Ok. O sea. No solo al final para convertir al gol. Sino que le levantaron el juego en el medio campo. Le levantaron la pelota en la defensa. O sea. Todo lo que es juego aéreo. Entonces. Básicamente fue un partido de juego aéreo. Y también vimos un poco lo que hemos mencionado. Sterling fallando muchos goles. Lingard siguiendo el mismo camino. Entonces no sabemos que puede pasar con este equipo. Si le empieza a ir mal con el juego aéreo. Ok. Y hablando del juego aéreo. Entonces pasamos ahora a la previa de. A la previa de las semifinales. Entonces Inglaterra. Va a jugar contra Croacia. Ese es el segundo partido. Pero vamos a continuarlo así. Porque estamos hablando ya de Inglaterra. Entonces. En este partido. Ya. Las proyecciones. Nos ha ido mal. Porque habíamos dicho que España. Y Uruguay. Iba a ser la final. Entonces ahí no fue mal. Ya. Eso no puede ser. Ok. Entonces le acertamos. A dos partidos. De cuatro. Habíamos dicho que Uruguay y Brasil pasaban. Y no fue así. Pero pasó Croacia. Y pasó Inglaterra. Entonces. Pero esto no es ningún mérito. Ya solo se le acertó a 50%. Ya. Entonces. El partido. Croacia. Inglaterra. Ahí voy a decir que pasa Croacia. Ya. Aunque. Va a ser un partido parejo. ¿Por qué? Porque. Inglaterra. Con su juego aéreo. Si le levanta la pelota. A Croacia. Croacia no le va a poder. Poder. Dividir la cancha. Ok. Entonces quizás. Los croatas tengan que hacer muchas faltas en este partido. Intencionales. E incluso. Por accidente. Por. Querer imponer su sistema defensivo. Ya. Eso puede ocurrir. No digo que vaya a ocurrir. Pero es algo que puede ocurrir. Que los ingleses. Por juego aéreo. Traten de cambiar de lado. Y los croatas. Se puedan sentir muy incómodos. Entonces Inglaterra fácilmente puede ganar este partido. Yo solamente voy a decir que Croacia lo va a ganar. Porque me gusta el sistema de juego de Croacia. Ok. Solo por eso. Pero. Inglaterra tiene muchas posibilidades tácticas. De ganarle. Además. En el sentido contrario. Puede ocurrir lo mismo. Ya. Porque Croacia. Va a jugar con. Todos sus creadores. Y se va a sentir. Inglaterra se va a sentir muy incómodo. Y también puede incurrir en lo mismo. En muchas faltas. Entonces. Este equipo. Este partido puede terminar. Con muchas faltas de lado y lado. Ok. Puede ser un partido con muchas faltas. No creo que con muchos goles. Porque los dos equipos son. Falladores de goles. Ok. Si bien. Cuando se enfrentan dos equipos. Cuyos sistemas. Vulneran al otro. Se esperan. Uno espera que haya muchos goles. No creo que este sea el caso. Porque. Se enfrentan dos equipos. Que son falladores de goles. Ok. Croacia falla muchos goles. Por el sistema táctico ofensivo. Y. En el caso de Inglaterra. Ellos fallan muchos goles. Porque tienen a Sterling. En una posición mal ubicada. Y. Últimamente. Lingard. Que hemos visto que no. Está ocurriendo en el mismo problema. No sé si estará sacado de posición. Hay un problema con el jugador. Que quizás. Pudiésemos analizar acá más adelante. Ok. Pero yo le voy a poner. Que Croacia. Contra Bélgica. Va a ser la final. Ya entonces. En la previa del partido de Bélgica. Que va a jugar contra. Francia. Ya vamos a Francia. Y vamos a colocar a Bélgica de amarillo. Ok. Entonces. ¿Por qué creo que va a ganar Bélgica? Porque habíamos dicho que él. Vamos a suponer que el arquero de Bélgica está acá. Habíamos dicho que. El técnico de Bélgica no nos convencía mucho. Habíamos dicho que el técnico de Bélgica no nos convencía mucho. Pero él ahora. Para el partido contra Brasil. Sacó a Carrasco. Que era su principal punto débil. Bélgica tiene otros puntos débiles. Lo analizamos en el. Un video que se llama Bélgica. Lento pero seguro. Pero su principal punto débil era Carrasco. Ya lo sacó contra Brasil. Entonces. Si el técnico ya aprendió. Que tiene que arriesgarse un poco más. Ya. Y tratar de cubrir por allí como sea. Sin Carrasco. Tiene posibilidades de llegar a la final. O más posibilidades de llegar a la final. Pienso yo. Ok. Y me parece que hizo. Otro cambio por ahí. Entonces si el técnico aprendió. Ya eso significa que el técnico mejoró. Durante la Copa del Mundo. Ya no sé cuál será la formación. Si no. Francia tiene un equipo muy sólido. Ok. Además habíamos dicho que Francia tiene. De los que quedan. Tiene el mejor técnico ahora. Porque es un técnico que. Trata de imponer su sistema de juego. Y no solamente trata. Sino que lo consigue. Por los jugadores que tiene. Ok. Pero. Se están enfrentando acá. El mejor técnico. Que queda en el Mundial. Y que estaba entre los dos mejores. Que habíamos comentado. Que es Francia. Y se enfrenta contra Bélgica. Que es el equipo con más jugadores. Ok. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ahora? Me parece que Bélgica sí lo puede ganar. Porque el técnico. Ha mejorado un poquitín. Durante la Copa del Mundo. El técnico se dio cuenta. Ya. No sé si Carrasco. Él lo vio en un momento. Donde Carrasco estaba mejorando. Y él pensó que potencialmente. El jugador iba a mejorar. No lo sé. Es posible. Capaz. Que sale hoy en la formación. Ya. Pero estoy pensando que el técnico. Ya se dio cuenta. Ok. Entonces es un técnico que ha mejorado. Que hizo buenos cambios contra Japón. Que supo sacar una buena formación contra Brasil. Ya. A pesar de que Brasil. Falló cinco oportunidades. Pero. Le voy a poner. Mi. Predicción. Que al final va a ser. Bélgica a Croacia. Ok. Básicamente. Eso sería todo por este video. Aunque. No estoy seguro de ninguno de los dos. Ok. Ya mencioné. Cómo Inglaterra le puede ganar a Croacia. Y. Francia. No tengo ni que mencionar. Cómo le puede ganar a Bélgica. Porque Francia siempre va a imponer su juego. Ok. Entonces me imagino que Francia. Por ahí. Al menos un gol debe conseguir. Ya. No sé. Así que. Bueno. Esto ha sido todo por este video. Si les gustó. Le pueden dar a like. Le pueden dar a me gusta. Manito para arriba. Lo pueden compartir. Así más personas pueden ver el video. No olviden suscribirse. Y darle a la campanita. Si no lo han hecho. Si no se pierden mi próximo video. Y les llegue una notificación. Les recuerdo que me pueden seguir en Twitter. Voy a dejar la dirección de Twitter en la descripción. Y también un link donde me pueden hacer alguna donación. Si así lo desean. Y se despede de ustedes la Biblia del Fúrgol. Del Fúrgol. Bonus track. Se me había olvidado decir. En el partido de Croacia-Rusia. Es molof. El penalt. El penal. No puedes. No puedes. No puedes. Con un arquero que está lesionado. No puedes tirarle. Especialmente si eres el primer pateador. No puedes lanzar el primer penal al medio. Ya. Porque supuestamente el arquero está lesionado. No sabes si se puede tirar o no. O hasta dónde lo va a forzar. Entonces si querías tirar el penal hacia el centro. No podías ser el primer pateador. Ya. Porque el arquero que está lesionado. Lo que yo espero. Es que tenga mucha lentitud al lanzarse. O que no se lance. Al menos el primer penal. Se me ocurre. Ok. Entonces muy. Muy mal pateado. Primero. Y segundo. Muy mala decisión. Ok. Si hubiese sido el último. O el segundo. O el tercero en patearlo. Ya. Ya vi que si se puede tirar. Ya vi que se está lanzando. Ya. Y. Luego la ejecución. Un poco mejor. Pero ya de por si la decisión fue muy mala. Ok. Entonces eso era algo que se me había ido del video.